Yo no sé de qué me están acostando, yo no entiendo nada, eh, vos está... Mis fuentes me indican que tú estás saliendo con un hombre llamado Carlos Álvarez, que es un conserje de aquí de Televisa, y te están metiendo el camerino a tener sexo con él. Mira, yo, yo no sé quién es, dime el apellido. Álvarez. Yo no conozco a ese hombre, yo solamente tengo ojos para Laura. Mira, Laura, yo soy un hombre... Escucha, te voy a decir una cosa, una sola cosa, te juro por mi vida, que una sola cosa, que tú me hagas a mí, te juro, que te voy a cortar el bicho aquí mismo porque yo no me dejo cogerse, pendeja, con ningún hombre, carajo, puñeta. Mira, yo quiero decir que yo tengo ojos para esta mujer, esta mujer me encanta. ¿Ah? ¿Vamos a ver mi gajadora a decir que no, no, no? Ay, Dios, mira... ¡Ah, te vas, cobarde! Pero si no me crees, te voy a decir, a mí me dolió, me dolió mucho, me dolió mucho. Ay, por favor, él sabe muy bien lo que pasa. Él se pasa por ahí dando pena. Aguantame a una mujer tan fea, me gana el cielo, y tú lo sabes, por favor. ¡Luz, lo sabes!